Un acto importante, un evento muy lindo con muchos jóvenes. La verdad que es importante darle participación, que los jóvenes estén presentes. La sociedad necesita eso. El Papa el otro día en unas palabras sabias decía que los jóvenes tienen que ser líos, tienen que ser revolucionarios. Y por eso es bueno darles participación, que ellos se involucren. Y bueno, y tomen las riendas también, ¿no? Y más ahora que van a poder votar con 16 años, es muy bueno que se involucren, que sepan qué está pasando, qué ocurre, qué se va a elegir. Y bueno, a partir de ellos, de ahí ellos tomarán la decisión que consideren más conveniente. Yo lo tenía en una reunión en el Facundo Quiroga, los chicos nos pedían para realizar el viaje, la posibilidad de realizar un campeonato de fútbol. Y yo les decía, es bárbaro, ustedes tienen que organizarse, ustedes tienen que proponer ideas y nosotros los vamos a ayudar para que puedan concretar esas ideas. Pero tienen que nacer de ellos mismos. Los jóvenes tienen, muchos dicen el futuro de la provincia, que son el presente. Son ellos los que hoy tienen que ya estar metiéndose en todas las cuestiones que hacen a la sociedad, porque eso le aporta muchísimo a nuestra sociedad. Ahora, ¿esto es un poco tu mensaje para los jóvenes dentro de esta campaña que estamos viviendo? El mensaje a los jóvenes es que ellos deben participar, deben interiorizarse, deben preguntar, deben ser inquietos. Es muy importante que los jóvenes en democracia tengan participación, que entiendan que la única forma de transformar la realidad es a través de la política. Y la política la podemos hacer todos, la pueden hacer los jóvenes, la podemos hacer los que estamos dentro del Estado, pero aquellos que no están también la pueden hacer. Por eso es bueno que los jóvenes día a día tengan participación y pregunten, pregunten, pregunten y que se metan. Es la única forma de cambiar la realidad.